¿Por qué hago el Camino de Santiago? Bueno, no es que haya una respuesta concreta para decir por qué se hace el Camino de Santiago. Pueden ser varios motivos. Hay quien lo hace por temas religiosos, para visitar el apóstol Santiago. Hay quien lo hace por historia, por la historia que puede llegar a tener todos los caminos que van a Santiago. También puedes hacerlo por un tema personal, por una promesa. También por algo, no sé, espiritual, por sentirte mejor, por encontrarte a ti mismo. También puedes hacerlo por la esperanza, la esperanza de curar cierta enfermedad o que exista algún remedio pronto para dicha enfermedad. Yo personalmente creo que lo hago por mí mismo, sin más. Porque creo que necesito volver a conectarme, volver a encontrarme de alguna forma. Y nunca he tenido oportunidad y la verdad no sé si voy a tener otra oportunidad de poder hacer este camino que me dispongo a hacer de 1.400 kilómetros desde Barcelona hasta Santiago o un poquito más, un poquito menos. Y bueno, tengo la idea de acampar, donde me pille la noche, seguir conmigo mismo, con bicicleta y lo que llevo. Y bueno, espero, pues lo dicho, encontrarme a mí mismo. Porque creo que lo necesito, porque estoy en un momento de mi vida que ya es demasiado oscuro, decirlo de alguna forma así un poco metafórico, que está todo un poquito oscuro y necesito un poco de luz, algunos rayos de luz para volver a encontrarme a mí mismo o para encontrar ese ser que ha luchado tanto por mí para llegar a donde estoy hoy. No significa que esté en ningún sitio, ni sea mejor o sea peor, ni nada por el estilo. Simplemente que creo que es como que necesito encontrar esa fuerza vital, esa fuerza que tenemos dentro de nosotros que nos ayuda a seguir hacia adelante un día más. No puedo culpar a nadie de por qué estoy así, dado que mi familia ha estado ahí siempre, por suerte siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Mis amigos también han estado ahí, algunos más, otros menos, pero bueno, al fin y al cabo amigos, amigos que por cualquier necesidad han estado ahí y siempre, siempre me han apoyado también. Una pareja con la que estoy ahora y me siento orgulloso, orgullosísimo de estar con esa persona y... pero es que aunque estemos bien alrededor nuestro, quizás es nosotros, en este caso yo, pues quizás me sienta un poco como pesado, pesado de cargas, de estrés, de muchos años aguantando cosas, cosas que te va poniendo la vida y de alguna forma no puedes más, necesitas liberarte de todo ese peso. Y creo que, bueno, pues el camino de Santiago, este camino, esta aventura, pues creo que espero y deseo que me ayude a volver a reconectarme conmigo y me ayude a volver a encontrarme a mí, a mi ser, a mi yo de siempre, porque ahora mismo necesito esto, necesito esto, necesito este espacio. Así que si me preguntan por qué haces el camino de Santiago, les diría que lo hago porque necesito, necesito hacer este camino, necesito volver a encontrarme y necesito vivir este momento. Si tienes algún día la oportunidad de hacerlo, hazlo. Y si ya lo has hecho, seguro, estoy súper seguro de que cuando empezaste el camino a cuando llegaste, estoy seguro que algo en ti cambió y encontraste algo en ti.